¡Muy buenas tardes queridos amigos! Buenas tardes amigos del Salón Inmaculada Aquí estamos llegando con Emiliano Cardoso Cardocitos Desde el Quintilín Pichaco trayendo toda la música chamómesera En este domingo 5 de mayo del año 2024 Ahora sí, todos preparados y arrancamos el show de la tarde de esta manera ¡Vamos, chaque, chaque! ¡Vamos, chaque, chaque! ¡Vamos, chaque, chaque! ¡Vamos, 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 chaque! El viejo rancho querido, la sombra de la ramada ¡Vamos, chaque! 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 ¡Santos señores! ¡Santos señores! ¡Santos señores! Que triste es vivir de cuando está lejos de mí Que largas son las horas hoy que ya no estás aquí No encuentro ni un consuelo para ganar mi dolor Te pido que regreses para sentir tu calor Te pido que regreses para sentir tu calor Tal vez algún día vuelva en mi corazón La dicha de la fe y la dulzura de tu amor Entonces vida mía no hablas que no es mi dolor Será siempre mi vida la reina de mi pasión Será siempre mi vida la reina de mi pasión ¡Continuamos! ¡Hola! ¡Vamos, hermanos, corralterinos! ¡Vaya, vistas! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a papá! ¡Muy listo! Buenas tardes para todos los amigos. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, Emiliano Cardoso y los Cardositos, mis hijos. Y bueno, seguimos porque el tiempo nos está apurando. ¡Para machacos, gente, chavos! ¡Yo, yo soy Miguel! ¡Vamos, chaca, chaca! ¡Yo no sé por qué siempre te recuerdo! ¡A pesar de todo lo que nos pasó! ¡Cuando te perdí me cambió la vida y empezó de nuevo mucho me costó! ¡Hoy yo soy mi vida solo un recuerdo de un hermoso tiempo que pasé con vos! ¡Sólo me consuelo con saber que he sido parte de un pasado que tuviste vos! ¡Hace muchos años! ¡Y que tenés que tenerlo que cumplir! ¡Vamos, chavos! ¡Hace muchos años! ¡Hace muchos años! ¡Hace muchos años! No se escuchara como antes, porque a él Dios lo llevó. Viste de luto y el chamo, oh bien, te lloradores. Se nombró aquel que cantaba, los misterios del chamamé. Su nombre Gabriel Carroso, los morgués se lo llevó. A este chamamé cero, de lo bueno, lo mejor. Hoy no llora todo un cuerno, a este chacquillo de ley. Cantó el casado, sufrido, viste para no volver. A ese lado, misterios y aquel que se los contigo, que recordamos tu familia, tu género te olvidará. Porque siempre vivirás en todos los amaneceros. Adiós, tío querido, hasta siempre compañero. Viste de luto y el chamo, oh bien, te lloradores. Se nombró aquel que cantaba, los misterios del chamamé. Su nombre Gabriel Carroso, los morgués se lo llevó. A este chamamé cero, de lo bueno, lo mejor. Hoy no llora todo un cuerno, a este chacquillo de ley. Cantó el casado, sufrido, viste para no volver. A este chacquillo de ley. ¡Vamos! 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 Teniendo una esperanza me dejaste a nada mía Y voy a venir pensando junto a la tuya y la mía La dicha mezquina a veces no se ha de los del corazón Pero con eso hoy te juro que sos mi único amor Con eso sencillo que sos mi amor me han mi canción Para vos mujer amada en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana tal vez se tengan mis trazos Sin pensar que acaso es un extraño desamor Anoche volví a soñar dentro de mi fantasía En un rango de flores siempre estabas soledad un día Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Pensando en la realidad soñarte fue mi alegría ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Avelo mio miei ch departments ¡Vamos a los españoles! 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 letra, eran soños o profundos, la madrugada y el rencor, no le mantigo solo, solo le deseo suerte, y me digo adiós para siempre con todo mi corazón, me pedían la carta, pero a todos sus heridos, ya tenía decidido, y no voy a jamás, en la tarde de olvidar, en su letra me decían, que el corazón de mi vida, fue su voz en el bocina. Gracias a todos, gracias a todos, este aplauso, ¡Fuego de la Fuente de la Fuente de la Traición! ¡Hagrán las hermosas que hemos escrito para siempre, con la sangre más valiente de aquel doble corazón, en la historia más valedera que tiene Pampa Bandeira, en el Fuente de la Traición! ¡Y sin manchantes, un canto y algunos angústicos hay en mi destino, con el viso de ranking joven Chinos y animatedragones, los bendosantes! Y de la nación machaqueña va con el amor de un caliente Que va cayendo doliente gritando su rebelión El suelo piñe de rojo con esa sangre caliente Y de la nación machaqueña va con la nación machaqueña va con la nación No bendiga hasta la muerte, no bendiga su valor Arrumbrando el cartacho, la bondada es su favor Yo te rebrindo esta ventaja de jugar con un cariño A vos y si no le haces y no le haces la prevar Gracias